Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda jornada del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento que organiza Radio Córdoba. Este inicio de jornada va a estar muy dedicado a la igualdad. El título de esta conferencia es «Por qué las sociedades necesitan más democracia y más mujeres libres». Es el título de la intervención que va a llevar a cabo la ex primera ministra de Islandia, Johanna Sigurdard-Dotir, en el seno del Congreso. Su Gobierno, de 2009 a 2013, fue un Gobierno progresista, verde, paritario. Por primera vez una mujer llegaba a ser primera ministra de Islandia y pudo llevar adelante, a pesar del momento tan duro que le tocó, el momento de la más grave crisis que pasó el país, con la caída de los bancos, incluso pasaron por los juzgados, pues sacó adelante políticas sociales, intentó sacar adelante una Constitución realizada por todas, por todos con mucha ciudadanía y hoy va a estar aquí para contarnos su experiencia, cómo los liderazgos femeninos pueden salvar sociedades donde ocurren crisis como esta, qué pueden aportar y por qué se tienen que visibilizar y que fomentar. Será presentada por la doctora en Sociología, ensayista, experta en género, Patricia Solibertrán, Premio Anagrama de Ensayo por Divinas, Modelos, Poder y Mentiras de 2015, entre otras, publicaciones y premios. Vamos a escucharlas. Señoras y señores, es para mí una enorme satisfacción presentar hoy a la señora Johanna Sigurdádotir. Sigurdádotir ha hecho un largo viaje vital y un largo viaje geográfico y cultural para estar aquí con nosotros hoy en Córdoba. Ella nació en Islandia en 1942. Su compromiso político fue muy temprano. Mientras trabajaba como azafata, se convirtió en activista y posteriormente en dirigente del sindicato de los tripulantes de vuelo. En 1978, ella se convirtió en miembro del Parlamento del Partido Socialdemócrata y como diputada ganó la reelección en nueve ocasiones sucesivas. En 1987, fue nombrada ministra de Asuntos Sociales y Seguridad Social y ocupó el puesto hasta 1994. Cuando, en la década de 1990, Sigurdádotir perdió una candidatura para dirigir el Partido Socialdemócrata, levantó el puño y declaró «Min timi mun coma». Esta es una frase que se hizo muy famosa en su país, que significa «mi momento llegará». Cuando, en 2009, el presidente de Islandia dimitió a raíz de la grave crisis bancaria que condujo a tres, a los mayores tres bancos de los cinco bancos islandeses, toda Islandia supo que la señora Sigurdádotir era la persona que sabría salvar la situación. Lo supieron porque su probada honestidad garantizaba su incorruptibilidad. Lo supieron porque, como ministra de Asuntos Sociales, demostró su gran eficiencia y un sentido compromiso con los valores de la vida y los más desfavorecidos. Toda Islandia, un país de poco más de 300.000 habitantes, un número similar a los habitantes de Córdoba. Todos ellos supieron que ella no solo tendría la visión de Estado que el grave momento requería, sino que también tendría la entereza y la valentía necesaria para liderarla. Lo supieron y no se equivocaron, porque efectivamente ella fue capaz de anteponer su visión de Estado, la visión de Estado de su equipo, a su propia popularidad. Así, en 2009, Johanna Sigurdádotir se convirtió en la primera ministra mujer de Islandia. Ese año también, en España, miramos a Islandia con esperanza, porque ella y su gobierno paritario demostraron que era posible hacer las cosas de un modo distinto. Ese año, la revista Forbes incluyó a Johanna entre las 100 mujeres más poderosas del mundo. En mayo de 2013, Sigurdádotir se retiró de la política, tras 35 años de servicio. Johanna es la primera líder de gobierno abiertamente lesbiana del mundo. Su relación con la famosa escritora Johnina Leosdotir no fue una relación fácil, pues tardaron mucho en poder hacerlo público. A posteriori, su esposa escribió sobre su relación en un libro que se llama Johanna y yo. Actualmente, ambas viven felices en Reykjavik, rodeadas de su familia. Tienen tres hijos mayores de matrimonios anteriores, ocho nietos, con el noveno a punto de llegar. Disfrutan mucho de su compañía. Johanna y Johnina se dedican también al activismo pro derechos de la comunidad de lesbianas, gays y transexuales. Actualmente, Johanna Sigurdádotir está trabajando en su biografía y en un documental sobre su vida política. El título de su ponencia, como ustedes saben hoy, es ¿Por qué las sociedades necesitan más democracia y más mujeres líderes? Las mujeres constituyen hoy en día aproximadamente el 52% de la población mundial. Sin embargo, según las Naciones Unidas, solo el 22,8% de las parlamentarias del mundo son mujeres. Este porcentaje se ha incrementado un 11,3% en los últimos 20 años. Es decir, avanzamos un 5% cada década. En enero de este año, 195 de 195 países del mundo, solo habían 10 mujeres jefas de Estado y 9 como jefas de gobierno. Se desconoce la proporción de mujeres políticas en los gobiernos municipales, lo cual es en sí un relativo vacío de conocimiento. Y hago énfasis en esto porque este congreso, como ustedes saben, se llama Sabiduría y Conocimiento. Y es necesario tener conocimiento, investigar la realidad social para tener un diagnóstico claro y actuar positivamente sobre ella. Por lo tanto, la falta de conocimiento de las mujeres libres en gobiernos locales es en sí misma una alerta de la injusta falta de interés en esta cuestión. La igualdad no es solo una obligación ética, es también un mandato democrático. Repito, las mujeres son aproximadamente el 52% de la población. La presidenta Sigurdad Otir nos hablará hoy de su trayectoria vital, de su experiencia en el gobierno y de la nueva constitución de Islandia. En esta ponencia no habrá turno de preguntas por deseo expreso de la presidenta. Sé que ustedes están tan deseosos de escucharla como yo, por lo tanto, les pido que les den una muy calorosa bienvenida. ¡Aplausos! Ladies and gentlemen, first of all, I would like to thank the organizers for inviting me to this conference, which I consider a great honor. En mi ponencia, me gustaría abordar tres aspectos. En primer lugar, cómo Islandia se enfrentó a la situación de Bancarot en 2009 cuando me convertí en primer ministra y cómo conseguimos salvar la economía. En segundo lugar, por qué las sociedades necesitan más democracia y más mujeres líderes. Y en tercer lugar, el experimento democrático en Islandia después de la crisis económica, cuando se intentó reescribir o redactar la constitución con la participación de toda la nación. Me gustaría empezar ofreciendo un resumen breve de las cosas por las cuales yo he luchado durante toda mi carrera política. Fui miembro del Parlamento Islandia hasta 2013, durante 25 años, cuando me jubilé. Y en los últimos cuatro años de vida política fui primera ministra de Islandia y también presidenta de mi partido, la alianza socialdemocrática, la alianza socialdemocrática, y en ese partido yo fui la primera mujer en ocupar ambos puestos. Cuando me nombraron primera ministra en Islandia en 2009, siguiendo la crisis financiera en Islandia, decidí que era importante que tuviéramos paridad de género en todo el gabinete por primera vez en toda la historia de Islandia. Y estoy convencida de que esto marcó la diferencia para que la economía islandesa pudiera recuperarse. Me gustaría volver a este aspecto más tarde en mi presentación. Islandia luchaba con unas condiciones económicas adversas, las peores de toda nuestra historia como república. Por lo tanto, las circunstancias no se parecían a nada de lo que se había ocurrido antes. Mucha gente perdió sus ahorros, muchas familias vieron cómo aumentaban sus deudas y como consecuencia, Islandia se enfrentó a una situación de pancarota total. Como quizás saben, esa situación terrible fue provocada por una combinación de varios factores. Nuestros bancos se hundieron, hubo una crisis nacional de deuda, las finanzas estatales también se encontraban una situación nefasta y también hubo una crisis internacional financiera. De nuevo, esto provocó una desilusión, un desencanto social. Se encendieron los fuegos y parecía que, siguiendo esta crisis financiera o el colapso financiero, no sabíamos lo que iba a pasar. Nuestra comunidad se quemó debido a los conflictos y las deudas. En ese momento, me gustaría mostrarles un vídeo corto de un documental que se estrenó en mi país para ofrecerles una idea acerca de la situación en Islandia cuando me nombraron primera ministra. Bueno, el documental cubre toda mi carrera política de 35 años, pero en este corto vídeo veremos algunos aspectos de mi trayectoria como ministra de Asuntos Sociales durante siete años a principios de los años 90. En ese momento, yo era la única mujer feminista y la tercera mujer que sirvió en el gobierno de Islandia. Hasta entonces, hubo muy pocas diputadas en esas fechas, en esa época. Islandia fue gobernada por los hombres y fue una situación muy difícil, siendo política, luchando para obtener fondos, para el bienestar, para la igualdad de género y los derechos humanos. Después, al final del vídeo, verán un pequeño vídeo de mi último día como primera ministra, y esto se puede comparar con el estado de la sociedad en mi país cuando entré en el poder cuatro años antes. Muchas gracias. Vamos a ver el vídeo. Bueno, yo era la única mujer en primera ministra. Bueno, van a empezar el vídeo otra vez. Fui la única primera ministra mujer y durante diez años hubo una gran sensibilización acerca del hecho de que las mujeres necesitaban tener una presencia más fuerte en la política. En 1980 Gracias. 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 Bueno, en 1980 el señor fungo Cotirse fue nombrado primer ministro, en un partido de todos y también se formó una callada, exclusivamente de mujeres... perdones que no hay sonido... Mi historia, esto condujo a mi nombramiento en 1987 como ministra de Asuntos Sociales y de Seguridad Social. Yo fui la única mujer ministra y desde 1987 hasta 1994, pasando por tres administraciones, la única mujer ministra. Davo Odson, o la administración de Davo Odson en 1991, era el más difícil para mí. Era libertario, una coalición liberal que a menudo provocaba situaciones muy difíciles, estresantes. Tenía que luchar más que nunca para promocionar mis ideas y los hombres hacían cosas a mis espaldas, tanto desde el partido de la coalición e incluso dentro de mi propio partido. Los ministros celebraban reuniones sin tenerlo en cuenta y luego me mandaron una nota o un memo diciendo que habrían recortes en mi ministerio. A menudo estos costes eran cosas que afectaban los principios claves de mi partido. Los principios relacionados con los beneficios sociales, con las prestaciones sociales, por ejemplo. Tuve que luchar mucho para proteger dichas prestaciones y me negué a participar en esta traición de los principios básicos de nuestro partido. El último día como primer ministra. Joana, es verdad que la historia siempre va a recordarle como la mujer que evitó la bancarrota del país. Sí, pero también para muchas reformas. El tiempo mostrará tantas cosas buenas que nosotros hicimos cuando estuvimos en el gobierno. Bueno, algunas de las cosas que hicimos eran casi como milagros. Y no tengo miedo de que la historia me juzgue. Joana. Muchas gracias, Joana. Cuídense, niñas. Da igual si tenemos la saca mañana. Mañana es mañana. Joana, esto ha llegado para ti. Este regalo ha llegado para ti. Ay, muchas gracias. No viene, no hay nota. Solamente alguien ha dejado un ramo de flores. Ah, muy bien. No viene, no hayuela. Recuerdo cuando me nombraron primer ministra en 2009, como el edificio estaba bajo el asedio y como necesitábamos la protección de la policía debido a los manifestantes y toda esa gente que estaba muy enfadada. Habían revueltas siguiendo el colapso financiero del país. Por eso me siento tan feliz de recibir esta despedida tan agradable, increíble, tan fantástica con estas flores, con un océano de flores y toda esta gente fuera del edificio. Es una memoria fantástica que lo tendré en mi corazón para siempre. Señoras y señores, El colapso económico de Islandia en 2008 fue realmente una privatización entre los distintos bancos que se compincharon para conseguirlo varios años antes y también la economía de burbuja. Es un periodo que está caracterizado por una mala gestión continua, corrupción, abadicia y también una brecha cada vez mayor en cuanto a los ingresos. Las préstamos con tasas muy bajas que venían de fuera hicieron que las acciones de los bancos realmente no tuvieran ningún valor y que al final se convirtieron en una cantidad 10 veces superior al PIB de Islandia. Todo cambió después del colapso de los bancos. Por ejemplo, el 90% del mercado de las acciones llevó a una gran inflación y esa inflación era de casi el 19%, los intereses aumentaron hasta un 18% y el valor de nuestra moneda cayó en un 50%. Casi 20.000 personas perdieron sus empleos y eso es una cantidad enorme en un país donde la población total es de aproximadamente 330.000 personas. Tras el colapso económico, mi gobierno estaba determinado a defender el bienestar de los islanteses a pesar de los enormes recortes que tuvimos que hacer en distintos ámbitos y que por suerte conseguimos lograrlo. Tanto el Fondo Monetario Internacional y otros ganadores del precio nobel de la economía como el señor Stiglik dijeron que esto fue casi un milagro como la estructura del bienestar social fue protegida en los instantes en que el gobierno estaba recuperando la economía del país y mi gobierno también pudo rectificar la economía bajando la inflación del 19% a 3,5% y las tasas de intereses bajaron del 18% a tan solo 6% y la tasa de desempleo también se redujo a la mitad. En tres años, el poder de adquisición de la nación aumentó en un 8% desde el punto más bajo al que se llegó durante la depresión y es más, en las personas que estaban en los segmentos con ingresos más bajos incluidos los pensionistas, la situación mejoró aún más. En los últimos dos años de mi gobierno conseguimos instigar un crecimiento económico mayor mayor que el que existía en los otros países occidentales. Las ecocardales y los negocios vieron como si situación mejoraba en tan solo tres años el PIB aumentó y esto realmente representa un gran cambio. Además, debido a nuestras medidas económicas sobre todo con respecto a los impuestos que favorecían a las personas con ingresos bajos, conseguimos reducir las desigualdades en los ingresos de los hogares. En el 2013, cuando yo dejé el gobierno y dejé mi puesto de primer ministro, la igualdad en ingresos en Islandia era muy superior al que existía en el resto de Europa. Y lo que es más importante, nuestro gobierno había conseguido que Islandia se recuperara y la habíamos conseguido evitar la bancarrota. Ahora me gustaría hablarles de otra cosa. ¿Por qué las sociedades necesitan más democracia y más mujeres líderes? En primer lugar, me gustaría hablarles un poco de mi propia experiencia, estoy segura de que tener una paridad de género en el gobierno del 2009 realmente consiguió que la economía de Islandia pudiese recuperarse. Durante el colapso económico del 2008, muchas personas se preguntaban si Islandia se hubiese visto afectada hasta el extremo que lo estuvo, si hubiera habido mucho más mujeres en las empresas, gobierno y distintas estructuras. Y yo les puedo decir que tanto yo como muchas otras personas no tienen ninguna duda de que Islandia hubiera estado en una mejor situación si hubiera habido más mujeres en posiciones claves, simplemente porque, por lo general, las mujeres tienen muchísimo cuidado en lo que se refiere a las finanzas, tienen mayor responsabilidad, son más prudentes y son menos propensas a tomar riesgos. Según un informe del UNICEF, la desigualdad de género afecta a las mujeres y a los niños, pero cuando hay mujeres que son las que toman las decisiones y que crean las leyes, esto beneficia a los niños. Y por esta razón y por muchas más, es importante eliminar los obstáculos que evitan que las mujeres puedan acceder a igualdad de oportunidades en el mercado laboral y también para que puedan acceder a posiciones de poder dentro de la sociedad. ¿Pero cómo podemos hacer esto? Un buen sistema de bienestar social es desde luego muy importante para lograr este equilibrio de género. Tal y como vemos en los países nórdicos y también en otros lugares. Por supuesto, en otros lugares del mundo, con distintas condiciones económicas y sociales, donde las mujeres son sistemáticamente oprimidas, pues las prioridades pueden ser diferentes y quizás habría que aplicar métodos diferentes, por lo menos a corto plazo. No obstante, permítanme que les explique cómo hemos trabajado nosotros en Islandia para lograr la igualdad de género. En mi opinión, los dos elementos más vitales de este viaje es tener una responsabilidad igualitaria y, como ya he dicho, tener un sistema de bienestar social fuerte. Estos dos factores han sido importantes para lograr oportunidades para ambos géneros. La única forma de asegurarnos de que tanto los hombres como las mujeres puedan aceptar retos y asumir posiciones de poder, sea en los negocios, en las empresas, en política o en cualquier otro ámbito, es cuando tanto el padre como la madre tienen la misma responsabilidad de cara a sus hijos y tienen el apoyo de un sistema de bienestar social fuerte. Esto es algo que hemos visto en Islandia. Por ejemplo, cuando se adoptó una ley que obligaba a los padres a aceptar la paternidad, el descanso por paternidad, y si no lo cogían, simplemente lo perdían. Esto quiere decir que los padres ya no podían firmar sus derechos diciendo que, digamos, pasar sus derechos para esta descanso de paternidad a las madres. No podían hacerlo. Las madres, porque entonces las madres tendrían que asumir más responsabilidades. Y también esto se debió a... Esto se debe a que cuando se hizo un estudio se vio que eran normalmente las mujeres las que permían el permiso de maternidad y eran ellas las que tenían que asumir la responsabilidad por los niños. Esto es muy importante de cara al mercado laboral y desde luego lleva a un mayor equilibrio en igualdad de género. Como todos nosotros sabemos, la mayoría de las personas que son gobernantes en el mundo son hombres y tengo que admitirlo. No creo que hayan hecho un buen trabajo. Pero no es fácil conseguir que dejen su puesto para dejar que ocupen su puesto mujeres que tienen las capacidades necesarias. Sin embargo, es posible generar más igualdad a través de medidas concretas como la discriminación positiva para las mujeres en aquellos ámbitos en los que la mayoría son hombres. Por lo tanto, mi gobierno adoptó una ley que garantizaba que tendría que haber un mínimo de 40% de mujeres en todos los consejos de administración de empresas y de fondos de pensiones. Esta ley cambió la forma en que la gente pensaba dentro de las empresas y fue desde luego un cambio para mejor. De hecho, estoy convencida de que si le damos la oportunidad a las mujeres si se les permite tener voz en cómo la sociedad y las empresas deben de ser gestionadas, esto cambiaría el mundo. En Islandia estamos intentando hacer algo nuevo para lograr un salario paritario para hombres y mujeres del Parlamento Islandés. ha pasado una ley en la que se exige que las empresas públicas y privadas demuestren que les paga exactamente igual a todos los empleados sin tener en cuenta el género, raza, edad, religión, la orientación sexual o discapacidades que puedan tener. Y si esto llega a buen puerto, a esa empresa recibe un certificado especial. Señoras y señores, en todo el mundo vemos cifras impactantes sobre la distribución desigual de los activos financieros. Y esto no es simplemente un problema de género, pero sí demuestra que hay una desigualdad enorme y de hecho se considera que este es uno de los problemas mayores a los que nos enfrentamos actualmente. Por ejemplo, en un informe reciente de la organización Oxfam demuestra que los ocho hombres más ricos del mundo tienen tantos más activos que todos pobres del mundo tienen el 50% digamos de activos y del dinero del mundo. Esto demuestra la desigualdad enorme que existe en el mundo. Una desigualdad que es una violación de los derechos humanos de una gran parte de las personas nuestros hermanos y nuestras hermanas más pobres. Y si esto continuase podría llevar a un levantamiento de las personas en contra de proporciones que no se han visto jamás. por lo tanto esta desigualdad enorme este problema enorme de todo el mundo debe de ser atajado. Pero ¿qué podemos hacer? En mi opinión son los gobiernos y los líderes mundiales los que tienen que trabajar para aumentar la igualdad si es que quieren hacerlo. en primer lugar garantizando que los beneficios de los recursos naturales de los países son utilizados para el bien de toda la sociedad y no son explotados por parte de los intereses privados. En segundo lugar utilizando el sistema fiscal para garantizar un poder de adquisición más igualitario y esto es lo que mi gobierno comenzó a hacer en 2009 como ya he dicho anteriormente cuatro años más tarde Islandia se había convertido en uno de los países que económicamente eran más igualitarios en toda Europa por lo tanto yo sé de primera mano que es posible cambiar las cosas y avanzar hacia mayor igualdad siempre y cuando haya una voluntad política los poderes que gobiernan el mundo pueden trabajar para encontrar una igualdad dentro de la sociedad y de los países que tienen una prosperidad y los países que tienen una prosperidad económica pueden ayudar a aquellos más desafortunados de muchas formas pero solo si existe voluntad política y permítanme decirles que más igualdad no solamente beneficia a aquellas personas que están en una peor posición para empezar también aumenta la calidad de vida de aquellas personas que ya viven mejor el académico británico y escrito Richard Wilkinson ha escrito muchos artículos sobre las consecuencias de la desigualdad y la mala distribución de la riqueza él ha demostrado que un salario mayor y unos activos mayores o una igualdad en los activos tiene un impacto enorme sobre los problemas sociales disminuye la tasa de crímenes reduce la violencia y aumenta la salud y el bienestar de los niños por lo tanto según esta investigación realizada por Wilkinson la calidad de vida mejora para todos de hombres y de mujeres de pobres y ricos y las condiciones de las personas con los ingresos menores mejora considerablemente por lo tanto una igualdad económica y un sistema social fuerte son las claves para una mejor sociedad y para un mejor equilibrio de género y para un mundo mejor señoras y señores voy a pasar ahora al tercer tema de mi ponencia el experimento democrático en Islandia tras la crisis económica cuando se hizo un intento para redactar una nueva constitución con la participación de toda la nación islandesa pero por qué hacía falta que se volviese a redactar la constitución pues la respuesta a esta pregunta sencilla es bastante compleja pero voy a darles un resumen breve tras el colapso económico de 2008 los habitantes de Islandia exigieron una constitución nueva ya que les había quedado patente que había una necesidad urgente de revisar distintas reglas básicas que afectaban a la estructura administrativa como puede ser la organización de los poderes legislativos y ejecutivos y la separación que debía existir entre ambos de los poderes también se hizo patente que era necesario revisar los reglamentos sobre la supervisión de las autoridades de la nación y la responsabilidad de aquellos que ostentaban los poderes ejecutivos y además también había que considerar seriamente si tendría haber una participación directa de la población en las decisiones que se estaban tomando a través de referéndums así pues tras este colapso económico la gente se centró en la constitución y el hecho de que un discurso que realmente había tenido un discurso democrático puro dentro de Islandia con respecto a cómo se debían de gestionar este tipo de temas por parte del Parlamento tras la independencia de Islandia en 1944 se han realizado muchos intentos para revisar totalmente la constitución que se remonta a 1884 cuando Islandia todavía está bajo el dominio de Dinamarca y que teniendo en cuenta que esta constitución ya no refleja realmente la situación política de Islandia en el siglo XXI sin embargo debido a varias razones todos estos intentos fracasaron por lo tanto mi gobierno propuso que se crease una asamblea constitucional especial con 35 delegados que se encargarían de esta tarea tan importante estos delegados serían elegidos en una elección pública y las únicas personas que no podrían participar en esta elección eran aquellas personas que ya fuesen miembros del Parlamento que fuesen parlamentarios esta acta parlamentaria también ponía que tenía que crearse un foro nacional de mil habitantes y ellos serían los que expresarían los puntos de vista de la nación sobre cuáles eran los valores principales que debían de reflejarse en la constitución de Islandia este foro tuvo lugar en noviembre de 2010 y fue un éxito enorme la elección para la asamblea constitucional o constitutiva fue celebrada también en noviembre de 2010 y el 37% de la población votó en esas elecciones y el resultado fue que de los 522 personas que se presentaron a esa elección se eligieron 10 mujeres y 15 hombres como parte de esta asamblea constitutiva este intento de redactar una nueva constitución para la Islandia con la participación de toda la nación no tiene paralelo en el mundo moderno lamentablemente una intervención por parte del tribunal supremo islandés dañó este proceso el tribunal recibió tres reclamaciones o quejas sobre las elecciones para la asamblea constitucional eran digamos quejas menores en cuanto a la administración práctica de dichas elecciones por ejemplo el hecho de que los boletos de votación incluían números de serie que se podrían trazar o registrar o realizar un seguimiento de dichos números y en algunos puntos de votación se utilizaban digamos paredes de cartón en vez de cabinas de votación tradicionales de repente el tribunal decidió que las elecciones eran inválidas y en mi opinión personal dicha decisión por parte del tribunal era un escándalo jurídico según expertos consultados en la temática una elección no se puede considerar inválida sin tener evidencia de fallos demostrables que hayan influido en su resultado en esta situación en este caso no fue el caso en absoluto siguiendo la anulación de los resultados de dichas elecciones a la asamblea constitucional mi gobierno decidió presentar una resolución al parlamento islandés dicha resolución propuso el nombramiento de un consejo constitucional con 25 delegados y ofreciendo puestos a los 10 mujeres y 15 hombres que habían sido nombrados a la asamblea general constitucional esta resolución se votó en el parlamento y seguidamente el consejo constitucional empezó su trabajo para redactar una nueva constitución para nuestro país pero el consejo no trabajó solo sus miembros se comunicaban continuamente con el público y aceptaban cualquiera sugerencia o recomendación justificada como consecuencia todo el país tuvo la oportunidad de participar en la formación de una nueva constitución para la república de Islandia en la edad moderna al final de este proceso el consejo constitucional presentó al portavoz del parlamento una acta nueva para una nueva constitución dicha acta o dicho borrador de ley fue aprobado de forma unánime por parte de todos los delegados del consejo en su última reunión en julio del 2011 bueno tardaríamos demasiado tiempo en enumerar todos los cambios a la constitución propuesta propuestos por el consejo constitucional pero me gustaría destacar varios de estos cambios más importantes en el prólogo del borrador empieza de la siguiente manera nosotros los ciudadanos o inhabitantes de Islandia queremos crear una sociedad justa donde todo el mundo es igual nuestros orígenes distintos nos enriquece en nuestra totalidad y juntos nosotros compartimos la responsabilidad por el legado de nuestras generaciones pasadas por nuestro país por su historia su naturaleza idioma y cultura los elementos más destacables de esta nueva constitución consistían en la distribución del poder la transferencia y la responsabilidad el consejo el consejo intentó distribuir el poder como una división clara entre los tres niveles la legislatura el ejecutivo y el sistema judicial además el consejo propuso una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones conllevando una mayor distribución del poder según la nueva constitución un 10% del electorado podría pedir un referéndum nacional sobre leyes ya aprobadas por el Parlamento y un 2% del electorado podría elaborar una propuesta legislativa y presentarla al Parlamento mediante estos cambios Islandia se convertiría en uno de los países del mundo que garantiza mejor los derechos del público a participar en la toma de decisiones además es un ejemplo claro de democracia directa destacando la mayor transparencia y el deber del gobierno de informar debidamente al público la nueva constitución también estaba redactada con el fin de garantizar mejor los derechos civiles y además se incluyó una disposición para la obligación de los ministros a presentar información correcta al Parlamento para garantizar la objetividad y la transparencia sobre todo en relación con nombramientos oficiales la constitución la constitución propuesta contenía un artículo muy importante sobre los recursos indicando o estipulando que los recursos públicos eran la propiedad colectiva e interna de los ciudadanos de Islandia este artículo es sumamente clave debido a la importancia de nuestra industria de la pesca y también de la naturaleza en nuestro país el consejo constitucional tardó sólo cuatro meses en llegar a la conclusión de que podrían acordar de forma unánime esta constitución nueva en julio del 2011 desde entonces o a partir de entonces el destino de esta nueva constitución estaba en manos del nuevo parlamento islandés durante 70 años hubo varios intentos de redactar una nueva constitución pero ninguno de estos intentos tuvo éxito y enseguida era obvio que hubo una gran oposición a este borrador de ley sobre todo en el marco del partido principal político el partido independiente por lo tanto se decidió facilitar el proceso de aprobación de la constitución consultando la opinión de los ciudadanos la opinión de la nación mediante un referéndum que se celebraría en 2012 un 50% de los votantes con derecho de voto participaron en dicho referéndum y dos tercios estaban a favor de utilizar el borrador de ley del consejo constitucional como la base de una nueva constitución en ese momento bueno yo estaba llegando a bueno estaba a punto de jubilarme de la vida política y no tenía previsto presentarme a las elecciones generales en primavera de 2013 en primer lugar presenté un borrador de ley para la nueva constitución en 1995 y era un tema de gran pasión para mí durante los 30 años que dediqué a la política además de abordar temas políticos de gran importancia luché mucho para la aprobación de la nueva constitución para que se convirtiera en ley durante mi último año como primer ministra pero me encontré con una gran oposición incluso después del referéndum consultativo y para resumir el partido independiente que por diferentes motivos políticos quiere mantener la constitución antigua este o dicho partido consiguió impedir que el parlamento volviese a votar sobre ese borrador de ley o acta tan importante lamentablemente debido al reglamento del funcionamiento del parlamento la oposición puede utilizar tácticas para retrasar decisiones hasta tal punto que puede impedir que se vote sobre un borrador de ley fue un ejemplo triste en este caso de el uso de ese mecanismo lamentablemente el gobierno en poder desde 2013 ha mostrado poco interés en revivar digamos esta iniciativa no obstante los ciudadanos islandeses no han olvidado la nueva constitución y entiendo que los partidos de la oposición actualmente en el parlamento principalmente son de izquierdas están buscando formas de reabrir este caso porque el pueblo islandés no está contento con el hecho de que los políticos les quiten esta nueva constitución una constitución que fue aprobada por dos tercios de los votos en un referéndum una constitución que algunas personas piensan que es para una nueva islandia estoy totalmente segura de que la nueva constitución será una realidad muy pronto muchísimas gracias por su atención gracias gracias Muchas gracias. Bueno, creo que poco más. Gracias. Gracias.